Nuevamente con ustedes trayéndoles las últimas noticias de Venezuela hoy. Estás viendo noticias de última hora. Y esto no se puede revertir, esto es irreversible, esto no cambia. De aquí hacia adelante solamente se empeora para Maduro y que los rodean. Así que lo importante es que no se desesperen, que no pierdan la esperanza, que nosotros estaremos con ellos, no solamente los Estados Unidos, si creo yo la comunidad internacional estará al lado del pueblo venezolano. Presten mucha atención a esta información importante. Nicolás es el mayor traficante del mundo, así lo ha afirmado el país norteamericano. Venezuela tiene un nuevo récord, es el único país actualmente que se dedica como Estado a la venta de sustancias ilícitas. Nicolás es el líder de ese negocio, y no solo en la región, sino en el mundo. Y eso es muy preocupante para el país norteamericano, también para los vecinos de Venezuela, Europa y todo el mundo. Así lo ha dicho el asesor Mauricio Claver Caroné. Algunos países en décadas pasadas se asociaban con algunos grupos que vendían sustancias ilícitas para enriquecerse, pero nunca lo habían hecho como un Estado. Nicolás ahora mismo es el mayor de todos, y es el único. Más nadie está al nivel de Nicolás. Es por eso que este representa una gran alarma y un gran peligro para el país norteamericano. Según el diario Primer Informe, y ciertos comentarios que hemos visto a través de las redes sociales, se estaría presumiendo una invasión al país venezolano, tras la decisión del gobierno colombiano de dar la orden de regresar las fuerzas estadounidenses al país. Las fuerzas de seguridad de Sfant van a regresar a Colombia a contra viento y marea. Esta es una noticia que le está dando la vuelta al mundo. Lo primero que quiero dejar claro, y que creo que ya te referiste a él, es que la frontera entre Colombia y Venezuela es una de las fronteras más calientes del mundo hoy, es una de las fronteras más complejas. Y por qué razón, y esto dicho sin alarmismo, porque Venezuela está al lado de los lados geopolíticos del mundo, y Colombia está exactamente al otro. Es decir, Venezuela está al lado de Rusia, de China, de Cuba, y Colombia está al lado de los Estados Unidos y de la OTAN. Y obviamente esto ya marca una diferencia sustancial frente a lo que estamos hablando. El presidente colombiano Iván Duque, aún con gran número de senadores opositores a esta medida, ha decidido darle luz verde y darle vía libre al plan de cooperación y de asesoría del gobierno estadounidense con el ejército de Colombia. Y todo con el fin, según el Ministerio de la Defensa, es de salvaguardar la soberanía del país y emprender operativos en contra del narcotráfico. El segundo punto que es muy importante, dicho con claridad, es que el hecho de que esta es una frontera caliente, marca una diferencia de fondo importantísima frente a las prioridades de seguridad y defensa y frente a las prioridades de lo que podríamos llamar una especie de reto internacional. Se ha creado conjuntamente con países europeos, incluyendo a Alemania, una coalición de 60 países que reconocen a Juan Guaidó, y en los últimos 20 meses, Nicolás se ha debilitado más de lo que se había debilitado Chávez en los últimos 20 años. Eso es cierto, el tiempo pasa más rápido para Nicolás, esa es la coalición a favor de la democracia más grande que se ha llevado desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo ha asegurado Mauricio Claver, asesor de la República, para los asuntos del hemisferio occidental. Lo que estamos viendo en la actualidad es un régimen con un líder que básicamente ha usurpado todos los poderes del Estado para ponerlos al servicio del narcoterrorismo. Eso no lo habíamos visto en los años 80 con Manuel Noriega en Panamá. Lo cual crea una coyuntura en la cual tenemos que obviamente tomar en serio este riesgo a nuestros vecinos, a nuestros aliados, a la región y obviamente a los ciudadanos de Estados Unidos. El asesor también ha recordado que una pieza fundamental de todo esto es Alex Saab, el desaferro de Nicolás, quien será extraditado en los próximos días al país norteamericano y estaría enfrentando cargos de la DEA al igual que el mismo Nicolás. Y se estaría esperando que éste colabore para que pueda señalar a Nicolás y luego hacer una transición militar para detenerlo desde el Palacio de Miraflores. Nicolás es el capo, es el jefe de los soles. El país norteamericano mantiene un seguimiento de todos los movimientos del resto de Nicolás. Todos los aviones, todos los buques, algunos a veces los dejan correr para seguir buscando opciones mayoritarias de Nicolás. En la venta de mercancía ilícita al Nicolás es un fenómeno. Nunca un gobierno había dependido de la venta de sustancias ilícitas ni ha abierto sus puertas para que todos los grupos rebeldes o soldados militares entren y a cambio de darle seguridad al dictador puedan entrar en negocio ilícito. Y eso es lo que pelean algunos militares de la FAM que cada vez van quedando afuera y eso sería un gran peligro para Nicolás. Por ese control Nicolás se ha convertido en el mayor traficante del mundo y le toca ahora al país estadounidense hacer valer las leyes. Lo que estaría indicando que el país norteamericano pueda enviar incluso tropas al país que sean para detener a un crimineo. En este caso, Nicolás, él ya no está visto ni siquiera como el dictador de Venezuela sino como el jefe de una banda delictiva, un capo, una mafia que opera en toda Venezuela hacia la región y el país norteamericano. El régimen de Venezuela iba a caer fácilmente. Esto era desconocer un poco el protagonismo político que tienen del fondo los militares en Venezuela. Casi que uno podría afirmar con bastante claridad que el régimen de Venezuela es un régimen que tiene un soporte militar muy importante. De hecho, muchos supusieron que caería la cúpula militar con mucha facilidad. Otra parte, recordemos que la llegada de los hombres de las fuerzas élites del país estadounidense son militares de alto rango, capaces de construir escenarios de conflicto a gran escala y por lo cual causan mucha indignación en la izquierda de Colombia y se indican al gobierno de Iván Duque de planear invasión a tierras caribeñas junto con el país norteamericano. Lo importante de toda esta información es que con toda la oposición que haya en Colombia en contra de la presencia de las fuerzas de seguridad estadounidenses llegarán nuevamente al país, autorizados por el presidente colombiano Iván Duque. Después de haberse resuelto toda esta información, sale oficialmente y la ha dado a conocer el Ministerio de la Defensa este jueves a los medios. Vamos a continuar haciendo una tarea muy intensa contra el narcotráfico. Vamos a seguir acudiendo a todas las herramientas que tenemos. La comunidad internacional estará al lado del pueblo venezolano tome lo que tome, el tiempo que tome hasta que se gane su libertad. Usted siempre le habla a los militares, pero los militares parecen tener oídos sordos es decir, la cúpula militar que rodea a Nicolás Maduro no cree en la democracia. Ya había muchas dudas sobre Maduro dentro del grupo que los rodea y iba entonces a cambiar la situación internacional y vimos toda una serie de medidas, toda una serie de cosas en cual Maduro hoy está peor y su gobierno está en peor posición de lo que estaba antes. Eso va a seguir incrementando y la situación no se va a mejorar mientras que él esté en el poder. El país norteamericano ha incautado tres portales usados por el país del Medio Oriente como fachada para los negocios petroleros con el país venezolano. Autoridades estadounidenses persiguen todas las ramificaciones de los negocios entre Teral y Caracas. El Departamento de Justicia ha anunciado hoy la incautación de tres sitios VOEB utilizadas por las empresas del país del Medio Oriente que organizaron el envío de combustible a Venezuela y que ha sido un decomiso por las autoridades estadounidenses a mediados de agosto. El multimillonario cargamento fue gestionado por las empresas Movin International, Sohar Fuel y Omanfuel. Estas entidades fachadas están controladas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y EREF-GC, una organización terrorista extranjera sancionada. El 2 de julio del 2020, el país norteamericano ha presentado una orden judicial para poder decomisar toda la carga de productos derivados del petróleo a bordo de cuatro petroleros de bandera extranjera. La denuncia del decomiso alegaba como Mohamed Madanipur, un empresario con vínculos con el IRGC, utilizó una red de empresas fachadas para perpetrar este plan. Los sitios VOEB, The Movin International y empresas pantalla relacionadas, Sohar Fuel y Omanfuel, ahora muestran un mensaje que indica que se encuentran bajo el control del gobierno norteamericano. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Colapso Spring y la Oficina de Campo Minneapolis del FBI están investigando el caso. El caso está a cargo de la División de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal del País Estadounidense para el Distrito de Colombia. El 14 de agosto del 2020, el país norteamericano ha anunciado que ejecutó con éxito la orden de incautación y confiscó la carga de las cuatro embarcaciones, por un total de aproximadamente 1.116 millones de barriles de petróleo. Con la ayuda de socios extranjeros, esta propiedad incautada está ahora bajo la custodia del país norteamericano. Los fondos confiscados con éxito, una conexión con un Estado patrocinador del terrorismo, puede dirigirse total o parcialmente al Fondo Estadounidense para las víctimas del terrorismo y patrocinado por el Estado después de la conclusión del caso. Analistas aseguran que la presencia militar estadounidense no solo atropella la soberanía nacional, también será un factor para incrementar la violencia en el país. Recordemos que en tiempos pasados se ha logrado comprobar que militares norteamericanos participaron en violaciones de menores de edad. El congresista Mario Díaz ha asegurado que el país norteamericano ha catalogado a Venezuela como Estado terrorista, ya que hay pruebas de que Nicolás y sus funcionarios están refugiando grupos criminales en el país. También están reprimiendo a personas inocentes como doctores, policías y militares que piden productos para poder abastecerse, pero la dictadura se está condenando. No lo van a lograr. Es fundamental que el presidente tenga toda opción en la mesa. Fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para también la causa de la libertad de Venezuela y para la protección del presidente Guaidó, la asamblea y esos cerdos. Ante todo esto, el presidente norteamericano ha dado la orden a su administración para que aumente la presión con más fuertes sanciones y también para que el Comando Sur eleve su capacidad militar y den de baja a todas las organizaciones que se vinculen con el régimen dictatorial. Por otra parte, el país norteamericano afirma que Nicolás será expulsado, así tengan que utilizar cualquier acción contundente que dé fin con la dictadura. De nuevo, la izquierda en la Cámara de Representantes y los demócratas quieren atarle la mano al presidente de los Estados Unidos cuando estamos hablando de Venezuela y de nuevo lo que están es ayudando al régimen de Maduro, a los indios de Rusia, de Irán, pero no lo van a lograr. Pero entiendo que el presidente puede llevar adelante una acción si el Congreso no lo puede. Bueno y hasta aquí llegamos con toda la información del día. Si te gustó la noticia, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal, comparte el video con tus amigos en las redes sociales, activa la campanita de notificación, dale like, gracias y chao.